¡Ay calorcito! Ok, buenas tardes, por aquí en todo el paseo, por aquí en Navojoa, gracias por habernos invitado. Nosotros estamos Cucina del Valle, Culiacán, Sinaloa, viniendo por aquí con toda la gente de aquí. Iniciamos con esto, felices, antes de amarte. Se me está yendo la vida, entre fracasos y penas, Cacimo de rodillas, implorando que me quieras, pero entre más me desprecien, mi corazón más se aperra. Me has costumbre a tus detalles, lo mismo que a tu destrecho, A tu vida lleve tarde, estas cobras de precios, para que yo no soy culpable, me has condenado por eso. Si tú no puedes quererte, déjame amarte en silencio, y mis palabras no creen, déjame hablarte en mi cuerpo, por aquí en mi mente, permíteme ser tu dueño. Te presten mis ojos, para que veas el sufrimiento de mi alma, te presten mis manos, para que me falten las heridas que me matan. Te presten que de sufrir por lo santo que te quiero, no puedo evitarlo, y quiero decir, que antes de amarte te toprecho. Si tú no puedes quererme Déjame amarte en silencio Di mis palabras al suelo Déjame amarte en silencio Más menos aquí en mi mente Permíteme ser tu dueño Te presto mis ojos Para que veas el sufrimiento de mi alma Te presto mis manos Para que palme las heridas que me matan Depende de mi sufrir Por lo tanto que quiero No puedo evitarlo Y quiero decirte Que antes de amarte te comprendo Antes de amarte te comprendo